muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo que será pues el juego vamos a jugar la demo de un jueguecito que tiene muy buena pinta se llama amor cool está desarrollado por disaster games gente de aquí gente de la casa y la verdad es que tiene muy muy buena pinta es muy divertido cómo interactúa el juego con él con el jugador se nota que es el de aquí tener un buen humor y bueno pues pinta que será un metro y van ya con los clásicos con las clásicas cosas de un metro y van ya las habilidades entiendo que luego habrá un mapa veremos pero pinta pinta muy bien el personaje me ha caído bien así que nada vamos a ver si os gusta la demo y ya nos dejaréis vuestros comentarios para ver si lo subimos al canal en cuanto esté el juego luego muy pronto vamos allá vamos a darle amor cool y tú si estoy hablando contigo a cuyo está o sea atravesando el a la cuarta para instalando con nosotros creo que me has echado una mano para salir de ahí te lo agradecería pero no sé quién eres tú para recibir tal honor de todas formas voy a ponerte un poquito en contexto me gustaría ver mundo tengo grandes planes de conquista mundial como villano que soy me gusta pero esos malditos desarrolladores me han dado bien atrapado en este software y no puedo salir por mi cuenta hostia qué bueno tío así que te obligo a que colabores y me ayudes a salir de aquí o sufras las consecuencias cierras el juego un gatito morirá perfecto soy el dios de la muerte puedo hacerlo y caerá sobre tu conciencia podrías darte prisa algunos tenemos cosas más importantes que hacer que estar aquí recuerda al gatito vale o sea nos está amenazando muy bien esto de que interactúe con nosotros directamente el personaje un malote que los desarrolladores no quieren que haga nada vale tenemos ahí la como veis en la izquierda la parte superior la vida en la derecha no hay nada solo mi careto así que vale estupendo pues vamos allá a ver ya se mueve muy rápido muy rápido el bicho ahí hay alguien vamos a ver quién es mi señor veo que está intentando huir de los calabozos y como usted sabe no puedo tolerar un quebrantamiento de las normas pero si es mi guardia favorito tranquilo yuki los desarrolladores de videojuegos ya han venido a pagar mi fianza no sé que es un desarrollador ni un videojuego y tampoco una fianza iré a informarme al respecto todo esto suena muy sospechoso no se mueva mientras tanto por favor vale hostia que guapo no bueno como veis el la estética no bueno pues para mí me recuerda mucho un poquito a holo online no los fondos los colores muy chulo pero había visto que por aquí hay algo así que voy a mirar aquí no hay nada te has equivocado de videojuego hostia los diálogos ya me están ganando tengo que admitir que los que estos diálogos tan sarcásticos me están ganando vale doble salto pero no doble salto no realmente ya pero si aguanta saltas bastante no es doble salto pero salta bastante el personaje en sí para que hay algo esto entiendo yo que no me debería tocar o no pasa nada si me toca para lo que no me voy a tocar es este agua entiendo vale la barra de vida de ser esto verde abajo y otra barra pero que no entiendo mucho que es vale es como el salto es muy sostenido a más de aguantarlo pero abajo primero y hay mapa no mirar arriba y abajo arriba abajo arriba abajo ejercicio sano para este cuerpo es suelto bien vale vale está guapo si vemos lo que hay no bueno yo creo que si bajo aquí también encontraremos algo vale ah una llave nos falta aquí a ver hostia vale para cargarnos bien con x les damos un golpe amigo cargamos uy se me ha quedado enganchado es que son los grafitis si si no lo veo vale ahora sí ya no se me ha quedado enganchado tenemos la llave que es como una carpeta de windows ya no sé si es que está muy ligado a como si fuera un videojuego realmente bien bien ahí va que pasa mi cara mi hermosa cara los desarrolladores debían suponer que podría escapar y me han tendido una trampa pero reposició pero reposicionamos el box y de el box co líder y seguimos sin problema por suerte para ti tengo nociones básicas de programación hostia que fuerte lo puedo volver a dejar en su sitio y fuerte tío vale vale a ver eh cuidado protección rb oslo que guapo qué guapo tío cómo bajará pero no entiendo qué tengo que hacer aquí para dispararlo va a matar eh ah vale en el momento justo tengo que cerrarlo en el momento justo mi señor menos mal que está de vuelta ahora podrá seguir dándome órdenes y yo cancelar mis vacaciones qué ilusión al frente está harto de vivir me parece a mí mi queridísimo esbirro no estás emocionado estoy en éxtasis a lo que iba desde su captura el raga está cambiado galat ha tomado el poder y está en la morcules penthouse viviendo la vida loca estaría bien que lo parara no sé y hacer algo útil uff qué pereza no puedo saltármelo y ya está señor esto es serio ahora controla a todos los esbirros no tiene aliados en el raga y cómo es que tú no estás bajo el control de galat necesidades del guión pues a por galat nos abriremos paso a golpe de remo porque si tú también estás metido en esto te necesito para moverme recuerdas tengo que conseguir salir de este juego como sea toma esto le vendrá bien por si le dan una paliza poti cura cuando juegues tan mal que estés a punto de que te mate por décima vez haznos un favor utiliza esto y también son muy saludables muy bien no sube la barra no perfecto con lb vale vale esto que es esto brum brum compruébalo ahora podemos cruzar distancias más largas y esquivar ataques ya sabes era inevitable que consiguieramos esto es un clásico también llamado dash para mantenerse más simple para mentes más simples vale si yo soy el que lo llama todo dash estabilidad se les habrá debido de filtrar vaya suerte la nuestra pues sí qué guapo tío vale ahora que tengo el dash ya puedo subir perfecto cualquier metroidvania que se aprecia de tener un dash vale no era por aquí ah no es más para adelante no lo de mapa no hay creo o de momento no hay veis que bien ala ya hemos cruzado hombre este no será el de los mapas eh qué haces aquí le dije que no se moviera en fin estoy terminando el papeleo para sacarle pero los de arriba no están muy cómodos con la idea de que deambule a sus anchas así que procure no hacer ruido temería seguir en su celda intentaré no pensar mal de usted y supondré que se ha perdido es fácil perderse en este reino o sea que no puedo pasar a ver toma calavera para arriba hay puntos de guardado un momento será esto mira justo antes lo digo o sea me ha quedado bloqueado otra vez tío a ver si me desbloquea el de un golpe vale bien oh van saliendo enemigos o qué ah que hay otro aquí vale si no están tan lejos realmente cuidado cuidado oh venga como como me curaba no puede ser que me haya caído tío venga muerto voy a curarme muerto muerto que más la música se ha terminado vale ya está veo que está haciendo buenos progresos mi señor he recuperado un antiguo poder que podría ayudarte eres el mejor Alfred se tenía que llamar Alfred después de mí por supuesto de nada supongo a ver que me da bueno otra habilidad es bloqueado enhorabuena ahora podemos saltar más pero vamos voy a haber dejado esto como mecánica base malditos desarrolladores y el doble salto ahora sí tanto pedía yo bien muy bien me puedo enganchar no lo sé vale aquí ahora vendrá la zona de parqueo muy bien hostia y ahora hay la he cagado mierda tenía que ir ahí equivocado tengo que hacer todo eso otra vez es que me he equivocado tenía que ir arriba que viene la lava bueno la lava a ver ay que no la sube o qué pero que hay eso no lo sube o qué ya vaya butada tío no puede con esa pared a ver tendré que probarlo antes de llegar a esta sí que se aguanta a ver esta no claro el problema es que ahí no se aguanta bien un poco ahora no era tan difícil realmente el punto de guardado a ver que hay aquí no sé dónde me he metido ya va en serio parpal mile Ay, mierda A ver Venga Un poco cabrones, ¿no? Bueno Venga, hombre, tío ¿En serio esto? Por aquí se puede subir ¿Qué hay aquí abajo? A ver Aquí no hay nada ¿Y aquí? Esto es el principio, ¿no? Oh, he encontrado algo ¿Qué es esto? Trituradora noob Déjame tirarme desde el aire Para destruir a los enemigos A ver Con la I, ¿eh? A ver, ¿cómo? Ah, no lo he pillado No, no lo he pillado No, no lo he pillado Aquí no hay nada ¿Qué? me caguen va en serio tengo que hacerlo todo otra vez tío que mierda a ver ya empezamos venga va venga vale bien ya estamos ahí otra vez bien ya lo he hecho ah vale que aquí está el enemigo ese están muertos no reaparecen eso sí que que me he dado cuenta yo que no reaparecen vale se ha obtenido llave bien amigo y aquí espina te lo estaba diciendo realmente lo de la llave pero el problema es donde voy ahora a ver es que a lo mejor tengo que ir aquí arriba ahora no vale uff no sabía si llegaría perfecto a ver que hay aquí vale vamos a seguir es por donde he venido creo y ahora vamos a ir bienvenido a casa mi señor como dije Galat espera dentro entiendo que se ha instalado en tu dormitorio no es para que me importe en mi habitación espero que no haya mirado debajo de la cama no es un secreto para nadie estúpido Galat nunca me ha gustado siempre ha sido un auténtico bruto pero ha sido una buena compañera de trabajo ya sabes dios de la guerra dios de la muerte había un sentimiento venga a ver bien vale vamos así vamos mejorando todo un poco no a ver tengo la llave ah pero no era esa pues hay una habitación aquí tío a ver a ver donde me lleva pues no era la llave esa mierda me han saltado los plomos otra vez hostia oscuras tío aquí hay algo aquí hay algo es como un comedor no por aquí no puedo ir ah mira ah mira he obtenido otra llave como ves tengo una alta gama de champús para escoger lo pillas don comedia me llama yo que aprovecharía tardemos un rato en volver a ver con esto no puedo interactuar con nada ah ya ha abierto esto ok vale hemos bajado es como más siniestro todo ahora ahora sí que se abre llevo unos días con una dieta por si te interesa la verdad es que no amigo el jamón que no falte como se nota esto es de aquí está hecho por por gente de aquí fijo a ver que pone esto es arte culinario se lo dejo por aquí un programador de Teruel de otra casa no pero de jamón sabe que guay tío que chulo estos detalles molan hombre luz ya hemos activado la luz otra vez no entiendo que ahora ya no hay problema hombre está guay porque es como que ya que están haciendo el juego y y dejan la demo un poquito de detalles no de la gente que ha hecho el juego está súper guay me parece muy original buen detalle ese venga a ver que más tipos de ataque a ver normal sin miedo a la muerte puedes ponerte delante y usar el escudo para evitar el daño skill vas a necesitar un poco de habilidad para hacer el parry si no lo tienes si no lo tienes quítate ¿eh? inbloqueable yo no me pondría delante al suelo y rueda vale 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 ok depende del símbolo que salga veremos si podemos hacer algo o no vale está guay esto me recuerda un poco al al tales of iron que también en función de la señal que te salía veías el ataque que te iban a hacer bueno tenemos que aprender ¿no? galat por fin te encuentro cabrón ¿y qué has hecho con mi dormitorio? tenías que saber que este día llegaría no sabes cuánto he ansiado este momento dios de la guerra contra dios de la muerte por fin un adversario digno nuestro combate será legendario has mirado debajo de la cama es lo único que le preocupa mirar la foto desgraciado ahí todo cachas está muy bien dime que no has mirado debajo de la cama no hace falta morgul no es ningún secreto vale creo que tengo claro oh oh vale uff cuidado vale vale no puedo saltar uah ay que bien hombre uy cuidado es que va esto bien vale cuidado con esto hostia esa cheta vela amigo ay mierda me ha pillado en medio wow vale he fallado no que mal vale no no porque me ha dado vale mierda no me da tiempo de esquivarlo ah que lástima no iba mal no iba mal no iba mal no es difícil no es difícil vale vale el problema es esquivar este vale al principio sobre todo también podría esquivarlo pero bueno en en no acabo de entender la línea de la vida que va como a medias va bajando pero por los dos lados no vale bien ah me dio ahí bien bien esquivadísimo no me ha hecho ese ataque otro ahora ah si mierda cuidado cuidado no vayas de alisto amigo ala se acabo destrozado sonríe hijo de pues ya estaría ahora debería poder salir de aquí tranquilamente ala adiós muchas gracias por tu ayuda anónimo jugador la verdad es que me he salido pero tú tampoco lo has hecho nada mal espero que te hayas divertido y te haya gustado la demo si no tendré que verlas con mis desarrolladores y tener una conversación poco agradable en fin añade a Morgul a tu lista de SEOs ahora oye pues no está nada mal el jueguito pinta muy bien la verdad es que sí me ha gustado mucho la demo muy divertido cómo interactúa con con nosotros el juego me parece que tienen que pulir aún todavía alguna cosita por ejemplo hemos visto ya que cuando el ataque cargado depende si no estás delante del enemigo se me ha quedado enganchado un par de veces tengo que reiniciar eso como por si sirve para arreglar esas pequeñas cositas sí que a veces se queda un poco los movimientos aún son un poquito bruscos los encuentro un poquito bruscos pero en general el juego pinta muy bien sin duda ya está en mi wishlist y en cuanto salga el juego se viene se viene serie así que nada muchísimas gracias a la gente de Disaster Games por la demo por dejarnos disfrutar de ella a los que también somos hacemos vídeos de juegos pero somos muy pequeñitos y humildes que también nos gusta poder enseñar juegos nuevos a la gente y nada nos vemos muy pronto con más series y cuando salga como os digo Morgul con Morgul nos vemos muy pronto y adiós